Es el monumento al bravo guerrero en Arroyo Hondo, poblado al este de la ciudad de Guantánamo, que recibió su bautizo con fuego en desigual combate entre tropas mambizas españolas el 25 de abril de 1895. A 128 años del acontecimiento, en el que perdió la vida el coronel mambí Axit Duverger, en defensa de Martí Gómez y los patriotas que le acompañaban, asediados por las huestes hispánicas tras su desembarco por Playita de Cajobabo, las nuevas generaciones asistieron a otra cita con la patria. A partir de hoy, nuevos militantes se engrosan las filas del Partido Comunista de Cuba, cuyo carnet reciben de manos de Yucleides Ramírez, primer secretario de la organización política en la capital provincial. Pioneros y pueblo en general protagonizan el acto con el orgullo de saberse herederos de los pasos del héroe nacional cubano por el lugar donde recibiera como regalo de José Maceo el caballo que lo condujo a la posteridad y reafirman la disposición de continuar defendiendo las conquistas alcanzadas. Estos predios en los que nos encontramos hoy fueron testigos de un volcán de la revolución de 1895, donde el delegado del Partido Revolucionario Cubano hacía realidad un sueño ansiado, desarrollar su vida guerrillera como combatiente de la contienda que él organizara junto a Gómez y Maceo. Aseguran historiadores que en Arroyo Hondo se salvó al maestro y con él a la incipiente revolución que condujo con todos y para el bien de todos. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.